¡Hola, mi querida gente! Aquí Lepaco de la Luz y bienvenidos de regreso a Capestory. Hoy vamos a comenzar con la siguiente parte del juego, el laberinto. Digamos que esta es el comienzo de las dos tercias partes del juego. No es todavía Endgame. Pero ya una parte distinta a donde estábamos. Ya no vamos a estar por la vía de los Mimigas. Este va a ser nuestro nuevo Hub. Primeramente vamos a tener que salir de aquí, aunque me caiga mil veces. Vamos a intentarlo una vez más. Me acabo de percatar que tengo muy poquita vida y estos critters de por acá van a ser mi perdición. Que, por desgracia, ninguno de mis ataques le llega. Como nos dijo nuestro robotsito en el capítulo anterior, aquí es donde toda la basura de la isla viene a parar y llegar hasta arriba es muy difícil, ya que el camino es todo complicado. Por suerte, nosotros somos especialistas en platforming y no nos va a costar. Y de hecho, vamos a hacerlo tan bien que hasta vamos a obtener esta cápsula de video. Perfecto. Perfecto. No me había percatado de que Pixel había dejado incluso la cosita que acomoda la gorra en Pixel. Voy a dejarlo señalado ahí rápidamente. Nos montamos en esto, nos montamos en el siguiente y saltamos. Perfecto. Ok. Y listo. ¿Quieres abrir la puerta? Sí. Bien, ya todo está abierto. Por desgracia, Pixel no programó ningún movimiento para los robotsitos y ellos van a quedarse aquí eternamente agarrando polvo. Ah, no. No me había fijado en eso. Efectivamente se van. Qué nice. Muy bien. Eh, pero acaban de matar esas cucarachas. Eh, toda historia buena tiene un final triste. Ah, pobrecitos. Bueno, esto no es mucho un laberinto. Pasa lo mismo que en Outland. Una línea recta. Vamos a ocupar esto para saltar aquí arriba. Vamos a evitar los cuadros Illuminatis. El laberinto W. Debo decir que el nuevo ítem, la espada de King, es súper fuerte. Eh, la única, el único problema ahorita es que solo puedes tirar uno a la vez. Así que mientras sea level 1, no es la gran cosa. Pero vamos a ir subiendo de niveles rápidamente. Agh. Esto es ingresario. Las cucarachas. Estas toman un tiempo en morirse aquí que había. Ah, la tienda del laberinto. Estas cucarachas no nos van a hacer daño. Y más bien vamos a hablar con este amiguito. Hi. Esta es la tienda del laberinto. Desafortunadamente, un ladrón me robó todas las cosas y se las llevo. Ah, así que no tengo nada que venderte. Lo siento por la inconveniencia. Ah, ¿qué es eso? Eh, tiene algo genial ahí. Una estrella polar y una bola de fuego. ¿Puedo verlas? No. Lo voy a lamentar más adelante. Este otro momento en el cual puedo cambiar mis ítems por otra cosa importante. Por otro pequeño upgrade que también es una muy buena pistola. Pero tengo la intención de conseguir la mejor pistola. Y esa no es esa. La pistola que nos iba a dar, me parece, no me acuerdo que así es. Pero era bastante buena. Bueno, ahora nuestra varizama es más fuerte. Esta espada la voy a llamar la varizama, por cierto. Eh, los ataques de las cucarachas pueden ser repelidos y ocupados como para convertirse en Nacho. Así que básicamente somos Nachos de cucarachas. Aquí voy a ocupar la bola de fuego y vamos a acabar con todos. Nuevamente yo quiero llenar mi... ¡Ahhh! Campamento. Miren, son cositas lindas. El doctor. Soy un... Eh... Físico. Eh... Soy un doctor. Déjame cuidarte. Y nos juro. No nos... No nos sube los misiles. No, no te preocupes. No voy a tomar nada de dinero. En cambio, por favor, acepta este simple... Eh... Un... Este simple... Favor que pedirte. Hay una vieja clínica aquí cerca. Ve ahí. Y ve si encuentras cualquier medicina que encuentres ahí. Tienes la llave de la clínica. Nosotros somos un robot. No sé exactamente cómo nos ayuda él. Yo soy una enfermera. Trabajo en la clínica por aquí. Pero un fantasma oscuro ha estado acosándonos. Así que corrí y paré aquí. ¿Y Curly? ¡Hola! No me acuerdo que vos le puse a Curly. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Tienes buena verte. Eh... Te mira genial. Eh... Te mira algo golpeado. Ah, no. Así que tú también fuiste teletransportado por la Bruja Misery. Eh... Yo también. Eh... Y... Veo que tú tampoco fuiste capaz de ganarle. Eh... Tengo un poco de esperanza. Como tú y yo hice lo mejor que pude. Eh... Y aquí fue donde acabé. Eh... Estoy algo decepcionada a mí misma. Eh... Cuando... Cuando me pongo a pensar en eso no pude protegerlos. Eh... Con este cuerpo y esta forma. Eh... Salir de aquí es casi imposible. Eh... Eso es cierto. Eh... Pero Curly, ¿cómo he llegado hasta acá? Miren. No sé. ¿En serio? No sé. ¿En serio? Eh... ¿Cómo he llegado todo este mundo acá? No se supone que el laberinto no puede salir. Bueno. No importa. Voy a ocupar mi Warisama para matar a todas estas cucarachas. Eh... Cuando en el 3DS hace muchos muchos años estaba jugando en modo Hard. Este es el área donde más me costó. Y de hecho. Aquí fue donde más o menos terminé. No en esta parte. Pero sí contra el jefe de esta parte. Y por cierto. Aquí está nuestro querido King. Resuc... No, no, no. Tiempo, tiempo, tiempo. Iba a montarme en el... ¡No! Ok. Una vez más. Eh... Quiero montarme en la cabecita de este critter. Porque... Ahí está. Eso lo quería hacer. Este... Si vieron había un cofrecito ahí arriba. Un momento. Y creo que uno. Expansiones de misiles. Ah, no. Eh... Esto hace que... Proteja... Eh... Cuando me dañen... Pierdo menos Nachos. Así que... Tarda un poquito más en perder el nivel. Vamos a disparar desde aquí arriba. Sí. Dije... Daste arriba. Ok. Y aquí... Usaste la llave de la clínica. Ok. Tengo poco nivel. Y ahorita vamos a pelear contra un jefecito. Abriste el cofre del tesoro. Y obtienes un cura todo. Espalrock fantasma. Acabo de percatar que nuestra... ¡Ah! Y morimos. Quiero volver a intentar. Sí. Eh... Voy a cortar... Hasta... Que... Volvemos a entrar ahí. Eh... Me dejé llevar un poco. No me acordaba que era el monstruo. Eh... Así que... Nos vemos un ratito. Y... ¡Volvemos! Ok. Eh... Vamos a intentar derrotar a Balrog. Es más, no se llama así. Pero no me acuerdo que... Cuál es el nombre que tiene. Eh... A diferencia de la otra vez. Ahora sí tengo misiles. Nivel 3. Así que hacer un poquito más fácil. Solo es cuestión de evitar... El salto especial de Balrog. Y mantener la distancia. Para que... Las bolitas de energía que él dispara. No lo golpeen. Voy a ocupar el bulinador para eso. Eh... Y ahora va a ser un poquito más fácil. La otra vez la verdad vine... Eh... Sin estar muy preparado. Así que... Y va a causarme más problemas. O sea... Como sea... Eh... Vamos aquí. ¡Aaah! Esa bola fea. Ok. Un golpe. Ya terminamos. Un poquito más fácil. ¡Listo! Y me quedé sin municiones. Vamos a ver cómo se llamaba en realidad... No tiene nombre. Paco del futuro. Por favor decinos cómo se llamaba ese monstruo. Cuidado. Ese llama efectivamente Balrog oscuro. Vamos a entrar a los doctores y medicina. Y voy a salvar para no tener que volver a pasar por ese suplicio una vez más. ¿Quieres salvar? Sí. Abuelito, quiero. Eh... Le entrega el curatodo. ¡Oh! ¡Lo encontraste! Muchas gracias y lo siento por los problemas. Por favor deja el resto... Deja el resto para mí. Gracias por ayudar y hacer todo lo necesario para tu amiga. Eh... Dime, ¿todavía había algunos fantasmas ahí? ¡Sí! Este es el laberinto legendario. Eh... No sé quién lo construyó, pero... Eh... Debe ser para algún tipo de recolección de basura. Solo hay una forma para escapar. Eh... Tienes que mover una gigantesca roca que se encuentra en... Una cámara separada. Eh... Iría contigo, pero en mi estado actual... Eh... Sería más un detrimento que una ayuda. Pero no te preocupes, querida Curly. El Dr. Quero te va a ayudar. Y el Dr. Quero también me ayudó a mí. Así que todos vamos a estar a salvo. Vamos a salvar a mi hermano. ¿Quién más de ustedes salva mil veces antes de... Antes de avanzar en cualquier lado? Solo para estar seguro. Es una manía de gamers. Cosa de gamers. Vamos a ocupar a King para enfrentarnos a todos. Me encanta el poder de King porque... Hasta que A o A. Eh... A pesar de que es la espada. Si nos fijamos, el daño son todas las rayitas. Y puedes dispararlo en todas las direcciones. Además de que tenemos una imagen de un lindo Mimiga protegiéndonos por siempre. Y si mantienes apretado el botón una vez que golpea a un enemigo. Voy a agarrar estos misiles. Y si apretas el botón una vez que golpea a un enemigo. Eh... Comienzan a haber más daño. Básicamente como un metacaballero en... Eh... Smash. Y... Arriba. El jefe. El cual no pude ganar en modo hard. Y si no pude ganarle a este. Mucho menos que hubiera logrado hacer. Todas las áreas finales. Eh... Vamos a ver. Eh... Vamos a hacer un poquito más. Voy a agarrar todos los misiles que pueda. ¿Este puedo agarrar este misil? Sí puedo. Y... Aquí viene. El monstruo X. Es básicamente un tanque. Cuando abra el ojo. Nosotros... Donde pongo el ojo pongo la bala. O en este caso la... La pistola. ¡Listo! ¡No! ¡Te maldigo! ¡Caracha! Bueno, por suerte no... ¡Ah! Cuidado, 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 cuidado. Ok. En el siguiente tiempito. Voy a ocupar los misiles. Que va a ser aquí. Tenemos que golpear todos los puntitos verdes. Y me quedé sin misiles. Pero por suerte creo que recuperé más vida de la que perdí. Ok. Aquí listo. Tenemos que acabar con todas esas cosas verdes. Antes de poder hacerle daño a él. ¿Ven por qué es que me refiero a que no pude pasar esto en modo Hard? El sujeto te dispara en todos los lados. Y no hay una forma eficiente de defenderte. Eh... En este caso puedo ocupar los bublinadores. Un poco para medio detenerlo. Pero... Llega un punto en el que... Eh... O sea... Tienes que tener reflejos de gato para poder evitarlo. Y hay gente que lo ha logrado. Es muy poca. Eh... De hecho, según estadísticas. Menos del 5% de las personas que ha jugado a este juego. Ha logrado terminar el modo Hard. Así que no me da vergüenza. Pensé que no he podido hacerlo. Porque es ridículamente difícil. Y ahora sí ya puedo matarlo. Ah, sí, por supuesto. Porque una vez que ya terminas la parte difícil. Que es la de eliminar los ojos. Comienza... Ah... A dispararte misiles. Y esta cucaracha de acá que está atacándome todo el tiempo. Y... Ah... Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Un poquito de vida. Gracias. Ah... Vida. Ok. Dale King, dale King, dale King. King, ese se llamaba el perro de mi mejor amigo. Y lo recordamos con cariño. Después estuvo otro que se llamaba Rex. Que también significa rey. Pero me dice el que no lo hizo a propósito. Y listo, derrotamos al monstruo X. Que era un gato gigante. Ja, 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 ja. Si hubiera matado a ese rayo al final, ahorita que no puedo moverme, hubiera sido muy doloroso. Ok. Nacho al 100. Un poquito de vida más. Creo que estos monstruos te hacen 10 de daño. Ok. Estás muerto. Y tú también. Gracias King. Ok. Esta es otra cosa importante. Ahorita Misery acaba de teletransportar a alguien más. El Profesor Booster. ¿Qué es lo que ustedes creen que hay que hacer? A. Rescatarlo. B. Ignorarlo. C. Seguir adelante. Eh... Ahorita salve por si acaso estoy equivocado. Pero... Hay que ignorarlo. Si lo voltea a ver. Si hablas con él. Se muere. Y solo te da el... El... Uy... Ok. No voy a hablar con él. No voy a hablar con él. No voy a hablar con él. De hecho... Lo hice mal. Así que... Voy a terminar este capítulo aquí. Pero sepan... Que... No hay que voltear a ver al Dr. Booster ahorita. Tengo que volver a subir arriba. Y la única forma de hacerlo es reseteando el juego. Por suerte salve antes. Así que... A diferencia del Dr. Booster. Eh... Vamos a seguir adelante. Así que... Por favor. Todos tengan un lindo día. Denle like. Compartan. Comenten. Este ha sido el Epacola de Luz jugando Cave Story. Y nos vemos pronto. Chao.